Por favor, la planificación, no existe estudios, usted sabe que no hay caso contrario, yo le pido de la manera más convencida que este rato se nos traigan los estudios, que se nos traigan y se los demuestren. Y si no está, señor alcalde, que se detenga la apertura de esa vía en el plazo de 8, 10 o 15 días, se tenga la documentación, señor alcalde, yo seré el primero en salir adelante para acompañarles, para que se haga la apertura de esa vía porque es necesaria la vía. No puede ser, compañeros, porque una persona o dos personas se opongan, por eso precisamente tiene que parar aquí, por eso Girón se ha quedado como un cantón atrasado, porque no ha habido esa decisión política de sacar una vía. ¿Qué estamos haciendo aquí? Aquí no estamos haciendo la apertura de una vía. ¿Qué es la apertura de una vía? Es abrir una vía en donde no hay nada. Aquí hay un camino vecinal de más de 8 metros y en algunos lugares 10, 12 metros, aquí lo que hay son 500 metros. Y para 500 metros, disculpen pues compañeros, nosotros no necesitamos permiso de nadie para limpiar un camino de 500 metros. Cuando no hay esa decisión, compañeros, amigos, puede haber los estudios, puede haber planificación, puede haber lo que sea, pero ahí se estancan los proyectos. Ahí se quedan solamente palabras y para información de ustedes. Aquí hubo una señora opositora que nos llevó, no aquí, nos llevó a Cuenca, nos puso un juicio penal. Dos o tres veces estuvimos frente a la jueza y dijo, el uso del suelo es competencia del señor alcalde. Que vaya y siga construyendo vías, porque aquí lo único que ha hecho es limpiar un camino vecinal. Entonces, compañeros, amigos, aquí lo único que estamos es limpiando un camino. Un camino tan ancho que había ahí, que hasta se han aprovechado la gente moviendo los cercos. Como decía alguien de aquí, hace muchos años atrás había un jefe político y un comisario que salía a hacer limpiar esos caminos. Y esos caminos tenían el ancho de 8, de 10, de 12 metros. Pero ahora vayan a ver, compañeros, no hay ni 3 ni 4 metros. Entonces, en eso estamos. Esto no lo va a parar nadie, compañeros. Yo le he pedido, señor alcalde, y considero que el señor vicealcalde ha pedido. Creo que también necesitamos algún tipo de explicación así, con tanta vehemencia lo hace a los señores que dicen que están de acuerdo. Y se pone muy bravo con las personas que están en desacuerdo. Pero nosotros, como concejales, creo que merecemos, señor alcalde, un respeto, porque somos parte de una institución municipal. Yo le he pedido, antes de intervenir del señor vicealcalde, que nos presente en este momento, porque estamos en esta discusión, estamos en un debate. Usted ha dado la apertura al debate y yo creo que tenemos que resolverlo hoy. No creo que la industria municipalidad solamente dependa de la alcalde. Entonces, reto de los señores concejales que están aquí. ¿Para qué están? Estamos calentando los puestos. Simplemente administra usted. ¿Y para qué nos convoca a nosotros acá a una sesión ordinaria? No tiene sentido. Simplemente desorganice al consejo, ¿no es cierto? Declaré cesados los puestos de los concejales y administra usted, señor alcalde. No estoy en desacuerdo. Pero yo creo que también los señores merecen el respeto. Y yo creo que la persona, o sea, aquí nadie quiere disconferirse a lo que usted diga. Quisiera que por favor se nos explique, se le llame al ingeniero, si es que existe o no los estudios técnicos. No es que está realizando, señor alcalde, la limpieza de un camino peatonal, señor alcalde. Si estuviera usted realizando la limpieza de un camino peatonal, yo creo que la señora de aquí no estuviéramos aquí un presidente. Yo creo que ni nosotros estuviéramos opinando en contra. Si este rato usted nos presentara el diseño del camino peatonal que dice que ha sido antes de 8 metros, seríamos inconsecuentes si estuviéramos locos aquí, ¿no es cierto? Perdiendo el tiempo, poniéndonos a usted a explicar que por favor se nos indique algún estudio. Porque camina cuando niño ahí. Entonces, yo sí conozco y sé de qué ancho eran esos caminos y cómo se han reducido. ¿Por qué? Porque decía alguno de los compañeros, como no hay cómo defender, como no hay autoridades, entonces el uno se mete de un lado, el otro se mete de otro lado. Estoy explicando las cosas que le digo. Aquí, el abogado, que vea a conocerse, que es lo que hay. Gracias, señor Alcárez. Gracias, señor Alcárez. Él venía ahora a poder con la ciencia de Conce. ¿Qué dices? Vea las cosas, respete, para qué estamos nosotros ahora. Si no, o sea, si no, o sea, si no, o sea, si no, o sea, la aceptación de la comunidad, la esposa de la institución, vamos a estar haciendo caso. No, 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 no. Gracias, señor Alcárez.